Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos abogamos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, decíamos en nuestra predicación anterior, que Dios está haciendo una obra de arte con cada uno de nosotros. Por eso la vida es variada, es distinta, como los colores de esos pequeños cuadritos que se utilizan cuando se va a hacer un mosaico. Hay algunos cuadritos que son oscuros, otros son claros, hay de colores muy vistosos y hay colores muy discretos. Y es el conjunto, el que describe la obra de Dios. Y decíamos, hay que dejar al artista que haga su obra. El amado Papa Francisco dice, un santo es aquella persona que no le puso trabas a Dios. Una persona que no limitó la obra de Dios. Eso es un santo. En esta charla vamos a hablar un poco de ese artista. El artista, por supuesto, es Dios. Y la obra de arte eres tú y soy yo. Este artista es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso significa, Dios Padre quiere hacer una obra de arte en mí. Dios Hijo quiere hacer una obra de arte en mí. Dios Espíritu Santo quiere hacer una obra de arte en mí. Y lo que vamos a meditar en este momento, es como esa obra de la Trinidad se va realizando en cada uno de nosotros. Vamos a apoyarnos especialmente en la enseñanza de una doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Que a su vez, toma mucho de la predicación de un gran padre de la Iglesia, San Agustín. Que vivió entre los siglos V, entre los siglos IV y V de nuestra era. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las ideas hermosas que enseña San Agustín, es que nosotros, como somos imagen y semejanza de Dios, llevamos cada ser humano, cada uno de nosotros, lleva la huella de la Trinidad. Nosotros llevamos el sello del Dios Uno y Trino en nosotros. Por el solo hecho de existir, porque somos imagen y semejanza suya, llevamos la huella de la Trinidad. Por supuesto, como Dios, ese Espíritu puro, esa huella de la Trinidad, hay que buscarla sobre todo en lo que es más espiritual en nosotros. San Agustín se pone a mirar, que es aquello que nosotros tenemos, como propio de nuestra alma. Y descubre que en nuestra alma hay tres potencias, así como son tres las personas de la Trinidad. Resulta que en nosotros hay una potencia o facultad que es el conocer, hay otra potencia o facultad que es el querer, y hay otra potencia o facultad que es el recordar. Para San Agustín, las tres potencias del alma que corresponden a las tres personas de la Divina Trinidad son la sabiduría, es decir, nuestra inteligencia que busca la sabiduría, nuestra voluntad que busca el amor, y nuestra memoria que tiene conciencia y recuerdo del poder. Qué hermoso aquellos que están escribiendo, que están tomando sus apuntes. A mí me parece bello esto porque los obispos nos dijeron en la parecida que teníamos que ser discípulos y misioneros. Y me gusta que seamos discípulos que queremos asimilar en lo profundo de nuestro corazón estas enseñanzas. Entonces las tres potencias que hay en cada ser humano son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Inteligencia, voluntad y memoria. Y esas tres potencias tienen que ver con las tres divinas personas. Sabiduría, amor y poder. Y para San Agustín y lo mismo para Santa Catalina y algunos otros, la manera como se relacionan es esta. En Dios Padre brilla el poder, en Dios Hijo brilla la sabiduría, en Dios Espíritu brilla el amor. Entonces fíjate que esquema tan hermoso el que nos ofrece este gran predicador, este obispo y pastor de almas, este maestro de toda la iglesia llamado San Agustín. Repito, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Dios Padre brilla el poder, en Dios Hijo brilla la sabiduría, en Dios Espíritu brilla la misericordia, brilla el amor. Dios se manifiesta en nuestra vida como un Dios de poder, como un Dios de sabiduría y como un Dios de amor sobre todo. El Dios de poder, quiere poblar nuestra memoria, quiere llenar nuestra memoria con la conciencia de sus obras grandes. El Dios sabio, el Dios de sabiduría, quiere llenar nuestra inteligencia con la verdad de lo que Él es y lo que nosotros somos. Y el Dios de misericordia, el Dios de amor, quiere llenar nuestra voluntad precisamente con lo que Él mismo es, con su amor. Por eso, cuando una persona empieza a caminar en Dios, su memoria se llena de la conciencia del poder. Dios es poderoso. Cuando una persona peregrina en Dios, su inteligencia se llena de una comprensión de los divinos misterios. Cuando una persona peregrina en Dios, su voluntad se llena del rastro, del sabor, del perfume, incluso de la caricia, del amor compasivo del Espíritu Santo. Y de esa manera, la Trinidad Divina se hace presente en el corazón humano. El Dios de poder llena mi memoria. El Dios de sabiduría llena mi inteligencia. El Dios de amor llena mi voluntad. El Dios de poder, es decir, Dios es poderoso y brilla el poder sobre todo en Dios Padre. El Dios de sabiduría, es decir, Dios es sabio y muestra su sabiduría especialmente en Cristo que es su palabra. El Dios de amor, es decir, Dios mismo es amor y muestra su amor compasivo, sobre todo en la efusión del Espíritu. Según lo que dice la carta a los romanos, capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De esa manera, según la preciosa explicación de San Agustín, nosotros llevamos la huella de la Trinidad. Y de esa manera, este artista del que venimos hablando, hace su obra en nosotros. Entonces, Dios quiere que en ti se vea su poder. Dios quiere que en ti se vea su sabiduría. Y Dios quiere que en ti se vea su amor. Y de ese modo, cada uno de nosotros se convierte en lenguaje y expresión de Dios para la vida del mundo. Esta es una manera que tiene este santo. De verdad que el Señor es grande, regalándonos esas figuras llenas verdaderamente de luz, como este San Agustín. Personas que nos llenan de claridad y que nos dan preciosas explicaciones. Esa es la huella de la Trinidad en el corazón humano. Repito por última vez el esquema y luego lo vamos a aplicar a nuestra vida, mirando algunos textos de la Biblia. Dios es uno en tres personas. En Dios Padre brilla sobre todo el poder. Y el poder de Dios es lo que conserva, es lo que se conserva como en un arca preciosa. Así se conserva en la memoria de sus amigos, de los santos. En Dios Hijo brilla la sabiduría. Y la verdad de Dios se conserva como en un arca preciosa, en la inteligencia de sus amigos, los santos. Dios es amor. Dios es misericordia. Ese amor brilla particularmente en el Espíritu Santo. Y ese amor es el que se conserva y da fuerza y vida, especialmente en la voluntad de sus amigos, los santos. Memoria, inteligencia y voluntad en el ser humano. Poder del Padre, sabiduría del Hijo, amor del Espíritu en la santa y bendita Trinidad. San Agustín tiene esta idea. Estamos hechos a la medida de Dios. San Agustín toma esa idea del libro del Génesis. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ya con esa explicación que le agradecemos a Dios, agradecemos a la iglesia que nos regala a un santo como este y a tantos otros predicadores. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué manera puedo hacer yo que Dios trabaje con libertad en mi corazón? Entonces, tengo que abrirle espacio a su poder. Tengo que abrirle espacio a su sabiduría. Y tengo que abrirle espacio a su amor. Tengo que dejar que Dios actúe porque es poderoso. Tengo que dejar que Dios me muestre su plan porque es sabio. Y tengo que dejar que Dios me ame. Tengo que dejarme amar de Dios porque Él es compasivo. De esa manera, cada uno de nosotros puede abrirse a Dios. Y cuando nosotros nos abrimos a Dios, entonces suceden cosas maravillosas en nuestro corazón. Suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Lo demuestra muy particularmente aquella mujer a la que hemos de amar todos los que somos de Jesucristo. Se llama María. Hay que amarla mucho. Es muy, 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 muy bella. Es muy hermosa. Porque en ella brilla el poder de Dios. En ella brilla el diseño de Dios. En ella brilla la misericordia de Dios. El aroma, el perfume de María no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo. La armonía y proporción de su cuerpo y de su alma no son otra cosa sino expresión del logos divino, de la sabiduría de Dios. La pureza, la libertad de todo pecado, el caminar generoso de ella sobre esta tierra, es expresión de la obra de Dios Padre. Todo creyente, todo cristiano, ha de mirar con amor, ha de mirar con agradecimiento, ha de mirar con júbilo a María, cumpliendo así lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 1. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Así que nosotros tenemos que mirarla a ella y llamarla bienaventurada. Alegrarnos con ella. No es simplemente estudiarla como un tema bíblico. Algunos protestantes llegan hasta ese punto. Estudian a María como si fuera un tema de la Biblia. No es solamente una materia de estudio. Es materia de alegría, de celebración, de júbilo. Me llamarán bienaventurada. Mejor dicho, vamos a darle un aplauso a la Virgen en los demás. ¿Cómo le damos espacio a Dios para que su poder obre en nosotros? ¿Cómo puede uno abrirse más al poder de Dios? Seguimos en la ruta que nos muestran estos dos grandes santos. Una mujer del siglo XIV, Catalina. Y un santo obispo de los siglos IV y V, Agustín. En esa ruta seguimos. Porque es una ruta segura. Son doctores de la iglesia. Gente seria. Gente aprobada por la iglesia. Dios ya ha empezado a obrar. Dios ya ha obrado muchas cosas en mi vida. Es una palabra preciosa y necesaria. Vamos a recordar las maravillas del Señor. Hay tantos salmos, especialmente hacia el salmo 104, 105. Para cuando tengas tiempo, mira por ahí esos salmos 104, 105. Te vas a encontrar que el pueblo de Dios hace memoria de sus maravillas. Hay una parte de la Santa Misa donde hacemos memoria de las maravillas de Dios. Se llama el prefacio. En el prefacio siempre empezamos diciendo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por tu Hijo Jesucristo. Porque... Y en cada prefacio viene una historia. En cada prefacio. Porque... Desde antiguo elegiste a un pueblo. Porque... Porque... Les diste a Moisés como guía. Porque... En la plenitud de los tiempos enviaste a Jesucristo. Porque... Cristo nos envió el Espíritu Santo. Y por eso... Nos unimos a los ángeles y a los santos. Y cantamos a una voz. Y entra el ministerio de música. Santo... Santo... Esa es la misa. Esa parte... Esa parte que se llama prefacio. Es un modelo de lo que significa recordar las maravillas de Dios. Recordar las maravillas de Dios. En verdad. Porque es que dice... El sacerdote dice... El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La gente dice... ¿Qué dice? Es justo y necesario. Y ahí empieza... El recuerdo. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso. Soy eterno. Esa es una melodía muy clásica para cantar el prefacio. Porque... Ahí cuando viene el porque... Ahí está una historia. Algunas veces se habla de María Santísima. Otras veces se habla de los santos. Otras veces se habla de los apóstoles. Otras veces se habla del bautismo. Otras veces se habla del matrimonio. Esa partecita de la misa que se llama prefacio y que siempre termina con el canto del santo. Es memoria. Hacer memoria. Cuando haces memoria de los prodigios de Dios. Te abres al poder de Dios. Cuando colmas tu memoria con el recuerdo de las obras de Dios. Te abres al poder de Dios. Y cuando te abres al poder de Dios. Es como si le dijeras a papá Dios. Estoy listo para que trabajes en mí. Estoy listo. Estoy listo para que tú trabajes en mí. Para que tú hagas tu obra en mí. Por eso. Un buen ejercicio. Que les voy a invitar. Seriamente les voy a invitar a que lo hagan. Escriban su prefacio. Escribe tu prefacio. Ahora mismo no alcanzamos. Porque eso requiere un tiempo. Esto es como para un retiro espiritual. Con más tiempo. Pero. Como Dios mediante nos vamos a ver también. Mañana. Quiere decir que tienes unas horas por la noche. ¿Por qué no escribes esta noche tu prefacio? ¿Cómo escribiría yo? Nelson Medina. Aquí presente. ¿Cómo escribiría yo el prefacio de lo que ha sido mi vida? ¿Qué diría yo en ese prefacio? Siempre los prefacios empiezan con palabras casi idénticas. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque lleno de infinita compasión y sin mirar los muchos pecados de tu siervo Nelson un día quisiste llamarlo. ¿Eso cómo se llama? Memoria. Así podría decir el prefacio mío. Porque tuviste abundantísima paciencia. Así tiene que decir el prefacio mío. Porque tuviste abundantísima paciencia. Con un pecador. Porque manifestaste tu ternura a un pequeño niño rollizo. Esa es mi memoria. Esa es la historia mía. Y cuando tú recapitulas. Cuando tú recuperas tu historia. Entonces tú empiezas a ver que Dios ha hecho un camino contigo. ¿Qué es lo que queremos nosotros con la memoria? Observemos que San Agustín dice que la memoria es una potencia del alma. La mayor parte de nosotros tenemos una idea equivocada de la memoria. Equivocada en la medida en que nosotros miramos la memoria nuestra. Como se mira la memoria de un computador. O como se mira un depósito en un banco. Muchas personas se imaginan la memoria simplemente como un depósito muerto. Como una bodega. A donde yo llevo las cosas. Yo llevo las cosas allá a la bodega y allá las dejo. Por ejemplo. Si compré 10 bultos de papa. Llevo 8 bultos de papa a la bodega. Porque no los voy a utilizar ahora. Y entonces nos imaginamos la memoria como una especie de bodega. Y por supuesto en una bodega. O en una despensa las cosas están quietas y más bien muertas. Esa no es la idea que tiene San Agustín. La memoria es algo vivo. Y te voy a explicar por qué la memoria es algo vivo. Con un ejemplo negativo y luego con un ejemplo positivo. Pero es mejor empezar con el ejemplo negativo. Resulta que tú un día tuviste una pelea. Tuviste un malentendido. Tuviste un roce violento con una persona en tu casa. Y vamos a suponer que esa persona fue tal vez una cuñada tuya. Y esa pelea, ese roce, esa dificultad aconteció hace 6, 7 años. Y en ese momento hubo un roce feo. Una cosa de humillación. Como que te hicieron sentir. Usted no era necesaria en esta familia. Usted hubiera podido quedarse donde estaba porque aquí estábamos muy bien. Ay, 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 como duele eso. Esas palabras son como una apuñalada. Usted hubiera podido quedarse allá. Aquí estábamos muy bien en mi familia. Dice la tal cuñadita esa. La famosa cuñadita esa. Esa cuñada te dijo eso hace 6 años. Y en ese momento tú te sentiste sumamente mal. Te sentiste herida. Te sentiste humillada. Es más, se te iban a salir unas lágrimas. Pero de puro orgullo dijiste no le voy a dar gusto de que me vea llorar. Fue una ofensa. Y esa ofensa quedó guardada ¿dónde? En la memoria. Ahora hagámonos esta pregunta. Esa ofensa ¿está muerta o está viva? Está viva. Ahora sí me entendiste lo que es la memoria. Ahora sí me entendiste lo que es la memoria. No es un depósito muerto. Por eso te digo que esto no se parece ni a una bodega, ni a una despensa, ni a un depósito. Ni tampoco se parece a un disco duro. Andan por ahí unos científicos que quieren emular la inteligencia humana utilizando para memoria lo que se llaman los discos duros. Pero el problema que tenemos es que nosotros parece que guardamos la memoria en un disco bastante blandito que se llama El Cerebro. El Cerebro es bastante blandito, bastante sensible y sumamente vivo. Y eso significa que los recuerdos no quedan en nosotros como cosas muertas. Los recuerdos quedan como cosas vivas. Y eso significa que tres años después y después de muchas conversaciones, esta mujer, la que se sintió herida, tiene que ayudar a preparar el cumpleaños de su hermano, porque el hermano cumple una cifra significativa. Me parece una cifra muy bella, cumple 50 años de edad. ¿Qué cifra tan bonita esa? 50 años de edad. Y entonces esta quiere prepararle una fiesta a su hermano que cumple 50 años, pero obviamente también hay otra persona que quiere prepararle fiesta. ¿Quién es? La cuñadita. Por favor, hay que aprender a pronunciarlo. La cuñadita. Entonces esta hermana quiere prepararle fiesta al hermano, a su hermano, pero la cuñadita, la famosa cuñadita, la que hace tres años me dijo que yo no hacía falta en esa familia y prácticamente me mandó lejos. ¿Qué quiere decir? Que la herida está ardiendo, está viva. La memoria no es una cosa muerta. Y esa herida sigue teniendo, ¿qué? Poder en mí. Ahora entiendes la sabiduría de San Agustín y la sabiduría de Santa Catalina. Por eso San Agustín dice que la memoria es poder. Poder porque lo que uno recuerda de esa manera todavía tiene poder. Lo mismo podríamos aplicar a muchos otros ejemplos. Hay ejemplos que son muy bonitos, hay ejemplos que son muy tiernos. Hay ejemplos que a mí me parecen tan humanos, me parecen tan, tan bellos. Por ejemplo, cuando la gente se enamora. Me acuerdo un muchacho contándome, contándome de aquella chica que le fascinaba. Y entonces dice que la conoció por allá en una reunión de los amigos, de los amigos, así como sucede en esos casos, ¿no? Y entonces estuvieron conversando y dice, y lo que más me quedó grabado fue su aroma, su perfume. Y yo no sé qué perfume es ese, pero qué cosa. Es que era como un aura que la envolvía y pone la carita así tierna. Es que es algo, es que es algo tan especial así. ¿Quién sabe qué sería que olía esa mujer? Pero este tipo lo describe más o menos como si fuera un pedazo de cielo. Es que, es que ella, es que, y se le transforma la cara. Deje poner esa cara. Pero él quedó prendado de eso. Y luego su angustia para saber cuál es ese misterioso perfume. ¿Cuál será el perfume de ella? Un día entré a un almacén y resulta que en la sección de perfumes, una de las niñas que estaba atendiendo ahí olía exactamente igual. Fíjate lo que es la memoria. Quiere decir que el recuerdo del aroma de esa mujer es un recuerdo, ¿qué? Vivo. Vivo. Todavía, meses después, el tipo llevaba aquí en la nariz, como una argolla. No, mentira, no debo hablar así. Son cosas bonitas, fíjate, son cosas lindas. Él llevaba en su nariz, todavía llevaba el perfume, el aroma de ella. Meses después. Esa es la memoria. La memoria, por eso decimos que tiene, ¿qué? Tiene poder, la memoria tiene poder. San Agustín asocia la memoria con el poder. La memoria tiene poder. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra memoria a las obras de Dios, no es una colección de datos, no es una carpeta muerta, no es un folder de recuerdos. Abrirnos a las obras de Dios es sentirnos, es sabernos, providentemente cuidados. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Ahí es donde tú tienes que empezar a escribir. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tienes que darle tantas gracias a Dios siempre y en todo lugar? ¿Por qué? Cada uno tiene que pensar. Porque cuando nadie daba cinco centavos por mi vida, tú me buscaste, me esperaste, me hablaste, me reconstruiste. Porque enviaste ángeles de esperanza que me anunciaron tu palabra. Porque las oraciones de mi madre me rescataron de tantos peligros. Porque utilizaste el camino de las buenas y santas amistades para recuperarme de los vicios donde ya resbalaba mi pobre alma. Eso es la memoria. Y ahora que entendemos que la memoria es algo vivo y que tiene poder, también entendemos por qué es importante este recuento de las maravillas de Dios en orden a conectar con Papá Dios. Lo voy a explicar de esta manera, que Dios me ayude. A medida que vamos leyendo nuestra historia y vamos reconociendo el paso de Dios en nuestra vida, cada vez mejor nos vamos poniendo en sintonía con Él. Vamos entrando en sintonía con Él. Vamos aprendiendo a hablar su mismo lenguaje. Este santo ejercicio, el ejercicio de la santificación de la memoria, es un ejercicio que te pone en sintonía con Él. Porque a medida que tú vas recordando lo que Dios ha hecho, vas comprendiendo su lenguaje. Nos dice la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Dios habla por medio de palabras y obras intrínsecamente conectadas. Entonces Dios me habla a través de sus obras y yo tengo que aprenderle el lenguaje a Dios. Algunas personas dicen, Dios no me escucha. Otros dicen, Dios no me habla. Yo te digo una cosa. Dios siempre nos escucha. Y Dios siempre está hablando. Siempre. Él siempre nos está hablando. Siempre está manifestando su gloria. Siempre. Él todo el tiempo está en una conversación con sus hijos. ¿Qué papá deja de hablarle a un hijo? Dios siempre nos está hablando. Entonces el problema es de qué? De lenguaje, de comprensión. Pero a medida que tú vas recordando las obras de Dios en tu vida, estás haciendo la escuela de idiomas. Estás aprendiendo el idioma de Dios. El idioma de Dios no necesariamente es el hebreo, ni el griego, ni el inglés, ni el español, ni el hermosísimo guaraní. De ningún modo. El idioma de Dios no necesariamente es uno de esos idiomas. El idioma de Dios es tan perfecto, tan universal y tan personal como la obra misma de Dios. ¿Y cómo puedo aprender yo el idioma de Dios? ¿Cómo hago? Padre, ¿yo cómo hago para entenderle a Dios? ¿Cómo hago? Algunos dicen, bueno, escúchalo en su palabra, escúchalo en la Biblia. Está bien, es importante. Pero yo te digo otra cosa, escúchalo en la Biblia y escúchalo en la vida. A medida que vas recordando, a medida que vas asimilando las obras de Dios en tu vida, entonces le vas aprendiendo el lenguaje a Dios. Y cuando le vas aprendiendo el lenguaje a Dios, entras en conversación con Él. ¿Y sabes cómo se llama la conversación con Él? Se llama oración de petición. Ahí es cuando tú entras en conversación con Él. Cuando uno no sabe un idioma y uno intenta entrar en una conversación, casi siempre hace el ridículo. Si están hablando dos en un idioma que yo no conozco, no sé de qué están hablando, y entro yo y les digo, bueno muchachos, les tengo un chiste. Y estos dos se voltean y me miran con rostro preocupado. Perdón, ¿de qué estaban hablando? De que mañana toca enterrar a mi madre que murió. Ah, perdón. Yo no sabía de qué estaban hablando. Como no sabía de qué estaban hablando, mi comentario no tiene nada que ver con esa conversación. Entonces, ¿cómo hago yo para enterarme de lo que se habla en los cielos? ¿Cómo hago yo para enterarme del lenguaje de Dios? Ahí es donde entra la potencia de la memoria, mis hermanos. Porque a medida que yo voy recordando las obras de Dios en mi vida, en mi familia, en mi pueblo, en mi historia, en la humanidad, en su pueblo elegido. A medida que voy entrando en el lenguaje de Dios, yo entro en una conversación con Dios. Eso existe. Cuando le dijeron a Juan Pablo II, ¿cómo era la oración cristiana? Dijo, la primera palabra que viene a mi mente es una conversación. ¡Qué gran santo Juan Pablo II! Entonces, hermanos míos, ¿cómo entramos en verdadera conversación con Dios? No una conversación imaginaria, no una conversación de familia, de familia como nosotros nos sentamos simplemente a hablar de cualquier cosa en la sala de una casa. Una conversación con el Altísimo y con el Omnipotente. ¿Cómo es esa conversación? Eso es lo que sucede cuando yo tengo memoria de las obras de Dios. Y ahora podemos entender unas frases muy grandes y muy bellas que tiene la Sagrada Escritura. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y muchas veces uno siente, ¿y por qué eso no me funciona a mí? ¿Por qué yo pido y no se me da? ¿Por qué yo llamo y nadie me abre? Se parece un poquito a la obra de teatro que teníamos hace unos minutos aquí. ¿Por qué yo no logro conectar? Porque no has aprendido el lenguaje. ¿Y dónde aprendo el lenguaje? Revisa tu historia. Escribe tu prefacio. No te imagines un Dios del tamaño tuyo. No te imagines un Dios del tamaño de tus conversaciones usuales. Entra en el lenguaje de Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en el lenguaje de Dios? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos en el lenguaje de Dios, le pedimos a Dios según su corazón, según su voluntad, según su plan. ¿Ha habido en la historia de la iglesia, santos, que tengan esa experiencia? Una experiencia de que de verdad Dios les escucha. Muchísimos. Prácticamente todos. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, alguna vez estuvo haciendo una vigilia con un amigo suyo, amigo entrañable. Y en las largas horas de aquella noche, hubo muchas confidencias. Y le decía a Santo Domingo a su amigo. Le decía, te voy a confesar algo. No me acuerdo haberle pedido algo a Dios que no me lo haya concedido. Esos son los santos. Esos son los santos. Y dice uno, ¿cómo va a ser posible que un ser humano llegue a ese nivel de espiritualidad y de santidad? ¿Pero sabes por qué sucede? Porque es que del mismo Santo Domingo de Guzmán se dice, solo hablaba con Dios y de Dios. Con Dios en la oración. De Dios en la predicación. Es decir, Santo Domingo había asimilado el lenguaje y la conversación del cielo. Santo Domingo había asimilado el lenguaje de Dios. Y en esa comunión profunda de voluntades, de amores, de planes, Santo Domingo sabía qué pedir y sabía cómo pedirlo. Y siendo ya sacerdote de muchos años de misión, le decía a su amigo en aquella vigilia, no me acuerdo haberle pedido algo a Dios que no me lo haya concedido. Bueno, ese es el tema de la memoria. Resumamos el tema de la memoria. La memoria no es algo muerto, la memoria es algo vivo. Las cosas que están en nuestra memoria, sean malas o sean buenas, nos afectan. Porque son vivas, son cosas vivas. Y dijimos también que rescatar nuestra memoria es rescatar el camino de las bendiciones y providencias que Dios ha tenido con nosotros a lo largo de nuestra vida. Y hemos dicho también que rescatar ese camino es lo que nos hace entrar en el lenguaje de Dios. Es lo que hace que nuestra conversación, que nuestra conversación esté en el cielo. Como describe nuestro Señor Jesucristo en el capítulo tercero, su propio ser. Nadie, nadie ha venido del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa frase para mí es de lo más dramático de toda la Biblia. Jesús se sentía en el cielo. Oiga eso. Es que me rebasa completamente el entendimiento. Capítulo tercero del Evangelio de Juan. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo podía Jesús decir eso? Es que su conversación, es que su sintonía con el Padre no cesaba jamás. Por eso, el Hijo del Hombre está en el cielo. Jesús se sentía en el cielo, estando en la tierra. ¡Qué cosa tan admirable! ¡Qué hermosura de santidad! Y por eso también dice Cristo en el mismo Evangelio de Juan. Cuando va a resucitar a Lázaro. Capítulo once. Once. Del Evangelio según San Juan. Padre, dice Jesús. Yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas. Y ese no es un privilegio para que se quede en Cristo. Ese no es un privilegio para que se quede en Santo Domingo de Guzmán. Ese es un privilegio para que tú lo vivas. Para que tú vivas como verdadero Hijo del Padre Celestial. Como verdadera Hija del Padre Celestial. Porque, ¿qué es lo que quiere este Padre Celestial de ti y de mí? Lo que nos dice Marcos, capítulo uno. ¿Qué dijo el Padre Celestial el día del bautismo de Cristo? Dijo. Este es mi Hijo amado. En quien tengo mi complacencia, escucharlo. O sea que nosotros somos llamados a ser en Cristo y con Cristo. Como decimos en la misa. Por Cristo, con Él y en Él. Esa es la vida cristiana. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria. Por los siglos. ¿De los siglos? Amén. 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 Entonces ya ves cuál es el trabajo que tenemos en nuestra memoria. Recapitular y recuperar las obras del Dios vivo. Las obras con las que Él ha visitado mi vida. Primero la mía, mía. Luego mi familia. Luego mi pueblo. Me parece una cosa tan tierna. Es que de verdad que este Papa tiene unas cosas de una ternura. Como le dice al pueblo del Paraguay, ¿no? Quiero que oren en Padre Nuestro, en lengua guaraní. No olviden sus raíces. No pierdan su historia. Recuperen su historia. Descubran a Dios en su historia. Nos lo está diciendo el Papa Francisco. Recuperen su guaraní. Recuperen su guaraní. Vívanlo. Qué belleza. Bueno, eso en cuanto a la memoria. Es fascinante. Es algo tan bello. Porque es lo que te pone en sintonía con Dios. Ahora vamos con la inteligencia. Porque dijimos que eran tres, ¿no? Memoria, inteligencia y voluntad. En cuanto a la memoria, el ejercicio es escribir el prefacio. Es recapacitar. Es recuperar. ¿Recuperar qué? Recuperar mi historia. Recuperar el recorrido de las bendiciones y providencias de Dios en mi vida. En mi familia, en mi pueblo, mi gente. Amar uno su gente. Amar uno su suelo, su raíz. Qué belleza. Seguimos. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la inteligencia? Según el esquema precioso de San Agustín. Se atribuye de modo particular el poder a Papá Dios. La sabiduría a Jesucristo. La misericordia al Espíritu Santo. Ese es el esquema. Entonces, recuperar nuestra inteligencia para Dios. Es abrir nuestra inteligencia a la sabiduría que se manifiesta en las obras de Cristo. En las palabras y las obras de Cristo. Es decir, que el Sol de Cristo es el único que le puede devolver la vista a los ojos. De mi alma. Dicho de otra manera. La inteligencia se santifica cuando recibe el efecto benéfico de los rayos de este Sol de Justicia que nace de lo alto. Jesucristo el Señor. A medida que nos acercamos. A medida que nos acercamos a Jesús. A medida que queremos conocer a Jesús. A medida que reflexionamos sobre su vida. Entonces nos vamos llenando de esa inteligencia que ya entendemos que es inteligencia espiritual. Es esa inteligencia la que nos interesa. Inteligencia espiritual. Bueno y como puede uno, a ver así como más, como más práctico. Como puede uno acercarse a eso. Ay es tan bello Dios. Es tan bueno nuestro Dios. Mira, hay tres dones del Espíritu Santo. Que si tú los pides, el Señor los concede. ¿Te acuerdas que en la carta de Santiago dice? Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que la pida al Señor. Que da en abundancia y sin recriminar. Carta de Santiago. ¿En qué parte de la carta de Santiago usted lo va a buscar? Usted lo tiene que buscar porque usted tiene que aprender a recorrer su Biblia de para arriba y de para abajo. Tiene que conocer su Biblia. Carta de Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida al Señor. Muy bien. Hay tres dones del Espíritu Santo que tienen especialmente que ver con esto que estamos diciendo. Para que tu inteligencia sea bendecida. Para que tu inteligencia sea colmada con la presencia de Cristo. ¿Sabías que en tu inteligencia, en tu capacidad de entender, hay un trono de gloria que está ya reservado para Jesús? ¿Y sabías que cualquier otra cosa que tú sientes en ese trono, te va a hacer daño a ti y va a destruir tu capacidad de comprender la palabra? Ahora, si tú pones el orgullo de la ciencia entronizada como ídolo en ese trono, esa ciencia así idolatrada te va a hacer daño. Si tú tomas la filosofía, porque has estudiado mucha filosofía, yo he estudiado mucha filosofía, sé mucho. Si tú pones la filosofía en ese trono, esa filosofía te va a hacer daño. No es que la filosofía sea mala, pero la filosofía entronizada hace daño. La ciencia entronizada hace daño. El único que puede ocupar ese trono, el único que merece ese trono es Jesucristo, sólo Él. Y hay tres dones del Espíritu Santo, de la lista, llamémoslo así, oficial, de los siete dones. Hay tres dones del Espíritu Santo. Tres que tienen que ver con devolverle el trono a Jesús. Y tú puedes pedir esos tres dones, y los tres dones que tienes que pedir son el don de ciencia, el don de entendimiento y el don de sabiduría. Si tú clamas al Señor pidiendo esos dones, y lo que vas recibiendo lo vas agradeciendo y lo vas poniendo a trabajar, va creciendo en ti la comprensión de la palabra divina, va creciendo en ti la comprensión de las obras de Dios en este mundo y en tu propia historia, y va creciendo en ti la comprensión de quién es Dios en sí mismo. Los tres dones, repito la lista, son don de entendimiento, don de ciencia y don de sabiduría. Y tú y yo podemos pedir esos dones. Es un derecho que tienes. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué bello que es ser cristiano! A mí me emociona tanto saber que nosotros hemos sido bautizados y que tenemos todos estos derechos y podemos pedir al Señor. Y toda la cuenta ya está paga, hermano, ya todo está pago. No tienes que dar nada. Basta que invoques el nombre de Cristo. No tienes que dar nada. Tú puedes clamar al Señor como hija del Dios Altísimo. Tú tienes todo el derecho de pedir estos dones. No tienes que pagar nada. Nada. Ningún banco te va a salir con una sorpresita a final de mes. Como usted pidió unos dones, entonces aquí le pasamos esa cuenta. No. Todo está pago. ¿Qué es lo que hace? Vamos a repasar. Esto es repasar. Vamos a repasar qué es lo que hacen estos tres dones y por qué es importante pedirlos para que tu inteligencia crezca como flor bellísima hacia el sol, que es Cristo sabiduría. Porque esa es la idea, que tu inteligencia se levante y crezca. Es tan hermoso cuando uno ve en los campos como esas flores se levantan buscando la luz. Esos somos nosotros. Nosotros crecemos buscando la luz porque fuimos hechos para la luz. Nos dice el apóstol San Pablo, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Y por consiguiente, tenemos derecho a pedir esta luz. Entonces repasemos lo que nos hacen estos tres dones. Porque hay que pedirlos. Todos creemos en los dones, pero yo creo que muy especialmente nosotros que nos llamamos renovados en el espíritu, que nos llamamos renovación carismática, tenemos el derecho y tenemos el deber de pedir estos dones. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el don de entendimiento? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué nos acerca tanto a Cristo? El don de entendimiento es el que nos ayuda. Oye esta belleza. ¿Por qué es para ti? Porque Jesús la ganó para ti. Oye esta belleza. El don de entendimiento te ayuda a leer la Biblia con el mismo espíritu con el que fue escrita. ¡Wow! ¡Wow! Cuando yo voy a leer a Gabriel García Márquez, cuando yo voy a leer a Mario Vargas Llosa, cuando yo voy a leer a Octavio Paz, cuando yo voy a leer a Víctor Hugo o a Shakespeare, está el libro de Víctor Hugo, por ejemplo, su famosa obra Los Miserables, está el libro de Víctor Hugo y estoy yo. Pero hay una definición muy linda de la Biblia. La Biblia es el único libro que solo se entiende con el autor al lado. Es el Espíritu Santo. ¿Qué decimos en el credo? El Espíritu Santo habló por los profetas. Entonces, si tú lees los profetas sin el espíritu que inspiró a los profetas, probablemente dices qué cosa tan confusa, qué lenguaje tan raro, qué lugares tan extraños, qué costumbres tan exóticas. No entiendes nada. ¿Qué es lo que te da el don de entendimiento? El don de entendimiento atrae sobre ti la luz de Dios para que tú puedas leer la Biblia con el mismo espíritu con el que fue escrita. El don de entendimiento hace que cuando estés en una predicación jamás te des sueño. No, no dices eso. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El don de entendimiento hace una cosa maravillosa. Hace que tú puedas leer la Biblia con el mismo espíritu con el que fue escrita. La Biblia la Biblia es un libro vivo. Vivo de muchas maneras. Un día deberíamos hacer un retiro sólo sobre lo que es la Biblia. Sólo sobre Biblia. Porque es una belleza y es infinita. La Biblia es infinita. Bueno, de las cosas que tiene la Sagrada Escritura es que en la Sagrada Escritura hay unos hilos, óyeme bien, hay unos hilos que van conectando de muchas maneras unos pasajes con otros. Con lo que está antes, con lo que está después, con lo que viene en el Nuevo Testamento, con lo que dijo Cristo en el Evangelio, con lo que anunciaron los patriarcas, con lo que dijeron los profetas. cuando uno abre la Biblia, a veces uno abre la Biblia ya no en libros sino en el celular o en la tableta o lo que tienes. Cuando tú abres la Biblia, tú al principio no ves esos hilos, esos hilos que conectan una cosa con otra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con el don de entendimiento para que tu inteligencia se llene con la sabiduría de Cristo? El Espíritu Santo, si tú lo recibes, si tú lo acoges, si tú no lo entristeces porque San Pablo dice no entristezcan al Espíritu Santo. Si tú lo recibes, es un espíritu sutil nos dice el Libro de la Sabiduría. Si tú recibes al Espíritu Santo, si tú lo acoges con respeto, si tú lo suplicas con ardor, el Espíritu Santo te muestra el pasaje, el pasaje que estás leyendo y te muestra un hilito como un hilo dorado, como un hilo luminoso que conecta ese pasaje con otro. Eso hace el don del entendimiento. Es más, el don del entendimiento además de mostrarte ese tejido que está ahí en la Biblia, hace que los hilos que están ahí conecten con tu corazón y tú empiezas a decir ese soy yo, eso me pasó a mí, eso explica la vida de mi hijo, eso fue lo que me quiso enseñar mi papá, hilos. Eso es lo que hace el don del entendimiento. Tenemos que clamar el don del entendimiento. Jesús una vez discutiendo con unos judíos les dijo, ustedes leen las escrituras buscando en ellas sabiduría, ellas hablan de mí. Ave María Purísima, dice el colombiano. Ave María Purísima, ellas hablan de mí. Entonces, lo que hace el don del entendimiento es irte mostrando esos hilos y son esos hilos preciosos, esa filigrana, esa palabra se utiliza aquí, claro, ¿no? Esa filigrana preciosa es la que hace que tú te maravilles y llega el momento en el que tú sientes que tú vives ahí, ahí. Ustedes dirán que se enloqueció el Padre. No, es la verdad. Llega un momento en el que tú sientes que tú vives más en la Biblia que en Bogotá, más en la Biblia que en Asunción, más en la Biblia que en Nueva York. Empiezas a vivir en la Biblia. Ese era San Pablo. San Pablo se movió por toda esa cuenca del Mediterráneo, pero él más que vivir en Galacia o en Tarragona o en Éfeso, él vivía en la palabra. Esa era su casa. Es asombroso. Eso es lo que hace el don de entendimiento. El don de entendimiento hace que un día empiecen a brillar esos hilos. Te puedo contar una cosa que me sucedió porque mire, con todo lo pecador que yo he sido, Dios me perdone y me dé conversión. Yo soy testigo de que esto es verdad. Mire, cuando yo empecé a asistir al grupo de oración, el mismo de la señora que les conté, la señora Nora, cuando yo empecé a asistir a ese grupo, había una muy buena predicadora ahí y se destacó que estas dos fueron mujeres porque se ha subrayado demasiado poco el papel que tienen las mujeres en la evangelización. Bueno, había otra señora de nombre Marina que también vive todavía y esta Marina era una gran pedagoga y un día nos leyó un pasaje de la Biblia, leyó el pasaje y nos hizo el ejercicio que se hace con frecuencia. ¿A ti qué te dice ese pasaje? ¿Qué te dice esto a ti? ¿Qué te dice esto a ti? Nos fue preguntando a varios y a mí me preguntó como en segundo o en tercer lugar. Yo recién estaba volviendo a los grupos de oración después de un tiempo que tuve de alejamiento y de frío con Dios. Me moriré arrepentido de que eso me haya sucedido. Yo tuve una época en mi juventud en que idolatré tanto el conocimiento científico que sin llegar a ser ateo mi corazón se volvió casi un cero absoluto en términos de temperatura. Yo le perdí tanto, tanto a Dios. Pero estaba volviendo a los grupos de oración poco a poco estaba dando pasitos queriendo volver al grupo de oración y esta señora hermosa bendita señora que tanto nos ayudó a tantos nos dice a ti que te dice este pasaje y yo me acuerdo que yo tomé la Biblia y esas letras me bailaban y yo no sabía ni dónde empezaba ni dónde terminaba ni qué quería decir eso ni qué tenía que ver con mi vida. yo me acuerdo la sensación de vergüenza todo el mundo podía decir alguna palabrita pero cuando me pasaron la Biblia a mí yo no sabía ni qué decir yo no entendí nada yo no sabía nada y les está hablando una persona para la gloria de Jesucristo una persona que dirigió el equipo colombiano de olimpiadas de matemáticas en los Estados Unidos de América en 1981 parece que yo no era tonto tonto no era pero me pasaron la Biblia igual que si hubiera estado escrita en chino clásico no entendí nada oye pero qué sensación tan triste esto no me dice nada yo no sé qué es esto yo no sé qué tiene que ver con mi vida uy me sentí tan avergonzado y ojalá hubiera sido vergüenza por la distancia que me separaba de Dios era vergüenza puramente humana pecador soy yo pura vergüenza humana porque yo sentí que de mal delante de todo el grupo era lo único que me importaba en esa época después Dios lo va cambiando a uno pero en ese momento lo único que me importaba era que de mal qué vergüenza con esta gente yo no pensaba en Dios pensaba en la gente esa era mi vida oiga y sentir que ese texto de la Biblia no me decía nada nada y a partir de ahí de ese abismo frío seco y muerto me sacó Dios dígame si no es grande el amor de Dios y a lo largo de un camino de oración oración predicación gente que ora por uno mis amadas religiosas dominicas allá hay una dominica las dominicas de los monasterios de nuestra orden y las dominicas de otras congregaciones poco a poco se fue soltando la lengua se fue soltando la lengua y llegó el momento en el que yo empecé a ver eso que yo describo como esos hilos y empecé a ver que todo se conectaba y empecé a ver que toda la Biblia grita el nombre y la gloria de Jesús y empecé a ver aquí está Dios Dios vive Dios hace su obra Dios es fuerte y poderoso eso lo pude descubrir y ahora difícilmente años después pero mire cuántos años me tardé de lo que les conté del grupo oración fue hace más de 30 años años después difícilmente escucho yo un texto de la Biblia sin que en mi mente se teja una red maravillosa que conecta cada pasaje con miles de cosas más si yo pudiera transmitirles lo que siente mi corazón cuando oigo la palabra de la escritura si yo pudiera contarles la hermosura que el Espíritu Santo ha destilado en cada capítulo de cada libro de la Biblia ese es el don de entendimiento no que yo presuma de tenerlo pero es que tampoco puedo negar lo que Dios ha hecho en mi esa es la belleza eso es lo que Dios hace entonces tenemos que pedir el don de entendimiento tenemos que pedir el don de ciencia en que consiste el don de ciencia es el que nos permite reconocer a Dios en las maravillas de la naturaleza y de la historia esa es una cosa muy bella si tú en algún día quizás en el campo quizás estás de visita por allá en el interior en una estancia en una noche sin luna te asomas y contemplas esos cielos maravillosos como solo se ve en el campo como solo se ve cuando uno está realmente lejos de la ciudad y tú miras esos luceros contemplas ese espectáculo y empiezas a sentir que lágrimas de gozo vienen a tu corazón porque sencillamente es demasiado bello el mundo porque es demasiado bella la creación tenemos en Colombia una santa que se llama Laura Montoya fue canonizada no hace mucho santa Laura Montoya hermosa mujer una religiosa realmente íntegra y sobre todo enamorada de Dios ella tuvo una preciosa experiencia mística viendo unas hormigas viendo el orden de las hormigas viendo la obra que hacían y pensando que Dios cuida de cada hormiguita empieza a llorar empieza a llorar de pensar que a Dios le alcanza el tiempo para todo que Dios tiene bondad para todos que Dios piensa en todo y en todos eso es donde ciencia donde ciencia es capacidad de reconocer más allá de la maraña abstrusa de los pecados de corrupción que abundan en nuestro tiempo reconocer que Dios está tejiendo una cosa maravillosa eso se llama teología de la historia el primer gran teólogo de la historia es otra vez San Agustín teología de la historia ver lo que Dios está tejiendo en medio de tanta corrupción y de tanta confusión en las cosas humanas ese es el don de ciencia a través del don de ciencia aprendemos no solo a recordar las obras que Dios hizo recordarlas como obras vivas según explicamos ya a través del don de ciencia aprendemos a descubrir el significado el significado que es lo que Dios estaba diciendo ahí por eso el don de ciencia es muy próximo a ese don que San Pablo alaba en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los corintios lo que él llama don de profecía todo el mundo se imagina que el don de profecía es hacer predicciones no es la parte puede haber puede haber predicciones pero no es la parte más importante lo grande del don de profecía es la vecindad con los planes de Dios que permite leer el paso de Dios en la historia eso lo da el don de ciencia y el don de sabiduría te da la capacidad de degustar todo lo que es de Dios así como un gran gran cocinero como un gran chef que apenas toma una pruebita de un postre que está haciendo de una sopa que está haciendo de una carne que está cocinando y dice le hace falta un minuto queda perfecto ese paladar adiestrado ese es el don de sabiduría reconocer el sabor de Dios disfrutarlo gozárselo y jamás dejarse confundir eso es don de sabiduría hermanos yo no sé ustedes pero yo a partir de hoy voy a aclamar con más fuerza al Señor esos tres dones los necesitamos muchísimo entendimiento ciencia sabiduría los necesitamos muchísimo bueno que pasa cuando un corazón que pasa cuando uno de ustedes realmente se enamora de estos dones del espíritu pero fíjate la palabra que utilice se enamora se enamora es apasionadamente aclamarle verdaderamente al Señor estos dones a pedírselos con toda la fuerza del corazón que pasa con una persona sabes lo que pasa esta persona empieza a abrir su inteligencia como esa flor te acuerdas que dijimos la flor que va creciendo hacia el sol de justicia que no conoce ocaso Cristo entonces empezamos a entender mira esta frase que se encuentra en la primera carta a los corintios y tú la vas a buscar no te voy a decir ni capítulo ni versículo porque tienes que aprender a hurgar tu Biblia primera carta a los corintios sabes lo que dice San Pablo nosotros tenemos la mente de Cristo mire estas son las palabras de un arrogante o las palabras de un loco o las palabras de un santo 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 de los de verdad nosotros tenemos la mente de Cristo mire era tan grande pero tan grande el poder del Espíritu Santo en la inteligencia de San Pablo que él que tampoco podía decir mentiras tuvo que decir tenemos la mente de Cristo hasta ya llega uno hasta ya llega una persona hasta ese reconocimiento pues es que es lo mismo que le pasaba a Santo Domingo cuando una persona está pero realmente colmada colmada significa arrebosar que ya se está derramando de abundancia cuando una persona está colmada así del Espíritu Santo de verdad que le entiende a Dios de un modo que que nos parece a veces sorprendente de un modo impresionante eso es conectar con la sabiduría de Dios hermanos nos hace falta hablar del último conectar con el amor misericordioso de Dios pero vamos a dejar esa explicación para nuestra siguiente predicación porque es necesario que el pueblo del Paraguay se abra pero con todo su corazón y todo su ser porque lo que viene para ustedes es una avalancha de bendiciones y de amor muy particularmente con la visita del Papa pero no es solo él es todo lo que está sucediendo y es muy importante que ustedes se preparen con todo su ser para que ni una gota ni una gota de la abundancia del amor divino se pierda porque es amor que transforma eso lo vamos a ver en nuestra siguiente predicación vamos a centrarnos más y más en ese amor y en esa compasión que transforman tu voluntad ahora pongámonos de pies vamos a pedir al Señor que bendiga que sane que transforme me atrevo yo a decir que transfigure nuestra memoria y que transfigure nuestra voluntad que nos transfigure que nos transfigure hermanos yo me acuerdo que había una canción en mi tiempo que decía cuando el pueblo alaba a Dios ¿qué pasa? ah también aquí se oyó cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas y siguen sucediendo yo les digo una cosa yo les digo una cosa nosotros queremos que sucedan cosas queremos que sucedan cosas queremos que aquellas personas que siete años después veinte años después cuarenta años después todavía les duele aquí lo que les hizo la cuñadita si tú todavía estás sufriendo por lo que te hizo la cuñadita esa si todavía hay vacíos en tu corazón por algo que faltó en la relación con tu papá si todavía hay heridas en tu corazón porque sufriste bullying en tus años de colegio si todavía hay heridas en tu corazón tenemos un Dios que sana ustedes creen que Dios sana verdad lo creen lo creen de corazón que Dios puede sanarlos mire él levantó la mano me gusta eso quienes creen aquí que Dios sana que Dios puede sanar realmente eso es lo que vamos a pedir al Señor que nuestra memoria sea sanada que nuestra voluntad sea sanada que nuestra inteligencia sea sanada mira esa frase que dijo Jesús ¿por qué los hijos de las tinieblas son tan rápidos tan inteligentes tan astutos en sus cosas ¿por qué ustedes son tan lentos para el bien? yo creo que Jesús lloraba al decir esas cosas ¿por qué somos tan lentos? por tan lentos para el bien ¿por qué los que quieren pervertir toda una nación son ágiles y escalan y suben y logran? ¿por qué los que quieren destruir la familia escalan y suben y logran? ¿por qué los que quieren instituir el crimen y el vicio escalan y suben y logran? necesitamos mucho poder del Espíritu pero mucho porque queremos que la victoria hoy y siempre sea para Jesús hay un trono que le pertenece a Él y a nadie más le queda bien hay un trono que es para Jesús y a nadie a nadie más le queda bien Señor Señor Jesús mira con compasión a tu pueblo mira con amor a este pueblo tuyo este pueblo que te ama Señor mira con amor a mis hermanos de Paraguay de Argentina y de cada país que está aquí presente también mira mi país que te necesita mucho Jesús Jesús de la misericordia compadécete de tu pueblo pídele a papá Dios que nos envíe raudales de Espíritu Santo que lo necesitamos porque necesitamos que nuestra memoria sea sanada porque necesitamos sanación en nuestros cuerpos porque estamos enfermos y cansados porque estamos heridos y confundidos envía Señor poder de tu Espíritu Santo desde lo alto yo estoy seguro que si este pueblo ora suceden cosas yo estoy seguro que Dios quiere hacer maravillas Señor atrae Jesús atrae a nuestros corazones el don infinito del Espíritu Santo y haz de nosotros un pueblo nuevo que sepa invocar tu nombre Amén 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 Amén